Voy a invocar a Kaos No me hace especial ilusión porque sé que me va a matar Pero le voy a invocar para verlo, no más que nada, para ver cuánta vida tiene y demás Lo voy a hacer lejos de casa, de todos modos Porque es probable que cuando muera le dé por venir a mi casa y matarme a todos Lo cual no me haría especial ilusión, pueden volver pero bueno Tardan en volver muchas veces así que prefiero que no lo haga Por lo tanto me voy a alejar de aquí, de mi casa Aunque tengo ahí el estadio, pero bueno Me voy a subir aquí a la montaña por ejemplo Aunque van a estar molestándome las hadas, ahora que lo pienso, pero bueno Mueren fácilmente E incluso el hecho de que haya criaturas por ahí molestando un poco También puede ser positivo porque al final De hecho me voy a poner el salto este especial Uy Porque de este modo cuando las matas me podrían soltar Objetos curativos, vale Le invoco, me quito esto, me curo Pensaba que era este, digo, tan pequeño es No, ahí viene, vale Ostras como salto 40.000 de vida Oh, 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 tira un tsunami ahí O algo Vale, pues vuela, vuela, dispara, dispara, dispara Vuela, 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 dispara, dispara, dispara No le hago demasiado daño, de hecho lo hago bastante poco Pero bueno, con un poco de paciencia Y mucha saliva Ya sabéis que se la metió un elefante o una hormiga En una ocasión, así que Yo podría hacer lo mismo y cargarme a este Con mucha paciencia El límite son las pociones Uff, ¿qué es eso? Un huracán o algo Mi límite son esas, las pociones Que no me he traído todas las que debería quizás Ahora que me doy cuenta Porque no le hago demasiado daño Pero Por lo demás Yo creo que podría ocurrir, ¿no? Que le mate No lo veo tan Inviable ahora mismo A menos que Haga como Ostras Como en los videojuegos clásicos Hacen muchos jefes Y tengo una segunda fase o algo Hace mucho daño para la defensa que tengo Pero bueno Eso tiene una solución Que es curarte continuamente Gastando maná a tope Y procurar evitar el daño Que de hecho el salto este No sé si me está Haciendo que reciba menos daño O más Porque A veces me encuentro con él por el camino Y me hace Cariñitos No, 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 no No, 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 no Yo creo que en la zona esa plana que tengo allí La batalla sería mucho más fácil ¿Eso que deja por ahí, qué es? ¿Una zona de tierra? ¿Una plataforma? Lo cual solo hace daño El contacto y no es plataforma Pero Pues eso, en la zona plana Posiblemente la batalla sería mucho más fácil Y de hecho cuando me estoy moviendo así Lateralmente Parece que Que no ataca tanto Ostras, cuidado No te pongas debajo que voy a caer Voy a caer y me vas a hacer daño Pues si me voy a acercar un poco a casa Corro el riesgo de que se cargue a mis habitantes del pueblo este Pero De mi casita Mi edificio Pero si tienen que morir para que yo me cargue a este Pues lo haré Lo siento por ellos El destino del mundo está en mis manos A veces tiene que haber unas pocas muertes para que se ocurra Unos sacrificios, digamos No me mates, no me mates, no me mates Que me curo continuamente Incluso para los combates Debería recolocarme igual los objetos Y quitarme Bueno, la espada me la puedo dejar Pero Quitarme El taladro El martillo y demás Que sean todo hechizos Y junto la espada Y nada más Así me entran más hechizos Y están en una posición más cómoda para mí A la hora de cambiar de una a otra Pero bueno En principio solo estoy usando El rayito Y la curación No te pires, eh No desaparezcas ahora No me hagas la típica de alejarte y Y desaparecer Capullo De hecho voy a probar Un momentito El 6 Pero vamos a ver Más o menos le hace el mismo daño yo creo Un poco más, un poco menos No es tanta diferencia Cúrate No sé cómo voy de pociones Me ha crujido y la muñeca Ha hecho un giro extraño Voy muy mal de pociones A ver cómo hago yo para entrar en mi casa sin que se me carga la gente Y coger las pociones del cofre No me gustaría que se los cargue Pero si se los tiene que cargar Son cosas que pasan ¿No? Ya volverán Supongo Mientras tenga la casa preparada Lista y calentita Vale pues No puedo Atrasarlo más No, 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 no No puedo atrasarlo más Me estoy quedando sin mana Tengo que entrar ahí Coger eso Y salir Vamos, 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 vamos Tengo que hacer que suba Tenerlo un poco más alejado Joder, bajo más lento las plataformas estas Ahora que lo pienso debería quitarme esto para ir Con la Z No me mates, no me mates, no me mates, no me mates No me mates, no me mates Cogelos, cógelos Cogelos No, no mates a los que están en casa No mates a los que están en casa Cierra la puerta Eso es Madre mía Vale, pues ahora activo de nuevo Z Y jale A volar Y creo que no han muerto No he visto el mensajito por lo menos Opale No me mates Que queda poquito Bueno, poquito Te queda un cuarto casi Algo más Hombre, esta batalla está claro que igual hay que hacerla estando más preparado Con más armadura Más daño mágico Pero bueno ¡Ostras! Doscientos y pico de un golpe, tío No me jodas No me jodas Reparece rápido No, ha cambiado la música Se ha pirado ¡Ah! Estaba hecho Si estaba hecho El jefe estaba hecho Como digo Debería estar un poco más preparado Pero A mí personalmente me gusta el reto Lo que pasa que es un poco Yo creo que Lento, ¿no? De ver Pero por lo demás Yo lo veía viable Esto para ti Voy a comprar más pociones A casco porro ahí Bueno, no tengo dinero encima Desactivo esto Ha sido muy emocionante A mí me ha gustado la batalla Me ha Me ha divertido mucho Ir ahí esquivando Evitándole Curándome Entrar a la casa sin que muera nadie Recogerlo de los cofres Y salir vivo De la situación Ha sido emocionante Total A ver Voy a coger esto Y así las apilo todas Vale Ahí estamos Y lo mismo hago con estas Y como hay que aprender Que no es importante Tengo un 20% de daño mágico aumentado Que sí Sí, sí es importante Y velocidad de movimiento Que también Aquí tengo unas Antorchas adicionales Que me puedo llevar Vale Dejo 99 Me quedo con Casi 200 Serían 198 Exactamente Aquí dejo las almas de vuelo Voy a bajar a buscar La adamantita Y voy a intentar equiparme Un pelín más Antes de enfrentarme de nuevo Pero sí Le podría haber matado Perfectamente He estado casi muerto Y de hecho Una parte de mí me dice Mátalo ahora Mátalo ahora Pero Creo que será Más recomendable esperar un poco Esto lo dejo aquí Ya volveré a buscarlo De las Islas flotantes Ahora prioridad Adamantita Y hacerme unas pociones Y eso Quizás incluso Reforjar los accesorios Para tener daño En lugar de maná Y posiblemente Hay hechizos mejores Que los que tengo Pero bueno En cuanto a daño Es eso Si no tienes daño Ten paciencia Tampoco es mucho más problema Y ahora que lo pienso Los hechizos del juego Básicos No creo que hagan más daño Al final Yo creo que no harán más daño Pueden tener otras ventajas Pero en cuanto a daño Los celmoths Serán mucho mejores Yo creo Bueno Voy a bajar a buscar Adamantita Como digo Espero hacerme El siguiente taladro Y si me sobran materiales O los puedo conseguir fácilmente Me haré armadura completa La otra opción Sería matar a Tiamat Más veces Para conseguir la armadura Completa de bardo Que no sé exactamente Qué beneficios me da Estoy cayendo como un chorizo ¿Qué está pasando aquí? Ah vale Nada Simplemente que no había Hecho esa Esa pose Para poder saltar de nuevo Vamos No me había posado En ningún objeto Por eso no podía volar Vale Pero aquí algo ha caído Agua o algo Porque se ha formado aquí Obsidiana Se me han apagado las antorchas Al final justo lo que me temía Que si dejo esto abierto Pasa lo que pasa Pero bueno Y no tengo bloques De ningún material Que pueda romper Ahora mismo Con el taladro He tenido que poner madera Que va a ser un poco molesto Porque tendré que sacar Posiblemente El hacha Cada vez que quiera Pasar por ahí Por lo que estoy viendo Esta zona que Habilité En su día Para quedarme aquí parado Y que vaya muriendo La gente con la lava La típica trampa clásica De Terraria Me puede resultar útil Para esta situación Porque justo está La corrupción por el medio Y me salen almas Así que cuando Quiera dejar el personaje Por aquí un rato Podría conseguir almas fácilmente Sin tener que mirar Siquiera el juego Lo malo es Estos personajes O criaturas Estos enemigos Que pueden atravesar Los bloques Pero los normales Se mueren por ahí Y yo me quedo las cosas Luego cuando vuelvo Te vas por ahí Por casa a hacer cosas Y cuando vuelves Tienes ahí un montón De objetos Que recoger Pero como digo No sirve para los jefecillos Esto es para mi Vale Bajo por aquí Y me meto por aquí Y recojo el resto Tan simple como esto Aunque ahora mismo el dinero No creo que lo tenga que conseguir De este modo precisamente Porque Los jefes me dan muchísimo más Pero bueno Las almas si me vienen genial Vale Voy a continuar bajando Un poquito más abajo Yo creo que por esta zona Ya puede aparecer La adamantita Y de hecho Tenía marcada por ahí De hace un rato Pero bueno Me tomo esto Y vamos a ver si encuentro más Por ahí he visto brillar En rojo Pero parece ser Que es cobre ¿No? O es adamantita Yo creo que son los dos minerales Que más suelo dudar con ellos Joder Que fastidio Que me dejen un alma ahí arriba Necesito almas No las puedo dejar Me voy a curar Por cierto Me han dado cañita ahí Y yo me confío A veces un poco Y acabo muerto Eso sí que es adamantita Seguro Así que por comparación Eso entonces Será cobre Pero bueno Voy a revisarlo de todos modos Porque puede que la iluminación Más clara sea por la lava Que de hecho Ahora que lo veo más de cerca Sí que es adamantita Así que tendré que hacer ahí Una forma Especial Para que cuando pique La lava se mueva A otra posición Y no me mate a mí Por lo menos que pase de largo Vamos Que llega más abajo A ver No Es cobre Pues parecía Voy a ponerlo así Y una antorcha en medio Para ver que es cobre Precisamente Eso de allí es hierro Sí que parecía rojizo Más bien En lugar de naranja Pero bueno En este caso Me ha engañado Como digo Con esta poción Es Yo creo que lo que más Me cuesta diferenciar Mira un Mimic Ya decía yo Que ahí no podía haber un cofre Pues matar al Mimic Me puede venir bien A ver si me suelta la capa Y ya solo me faltaría lo otro No Me ha soltado el El gancho doble Que hay quien lo prefiere En lugar de Del Ibi Whip este Pero yo prefiero el Ibi Whip Al final es una cuestión de gusto Simplemente Así que yo me quedo con este Aquí me está esperando Un Nidromante Y alguna criatura Por ahí he visto Que ha muerto No sé cuál era siquiera Debido a mi poder Voy a subir por esta zona Que suele ser la más habitual Para encontrar La adamantita La zona del infierno Vamos Esto también es cobre Si no me equivoco Yaja Sí Es cobre Eso también Esto de aquí arriba Sí que es adamantita Así que vamos para arriba Y ahora que lo pienso Quizás debería hacer aquí un hueco ¿No? Para que se pire la lava Porque si va a caer No quiero que se me acumule Aquí encima No sé si está Alineado Pero bueno Posiblemente vaya Al agujero más cercano ¿No? Quiero pensar que va Va a ocurrir así No lo sé Pero Vamos para arriba Y continúo Aquí picando No sé si activar la Z Para saltar más alto Puede ser cómodo Sí Déjame Y para que me caigo Vale Sí, sí No, pues ¿Qué? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es oro? Pues desde ahí se veía No doy una, eh Se veía mucho más oscuro Claro, al acercarme sí Pero Por el tipo de luz ahora mismo ¿Cómo no? ¿Quién me dispara? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Que no te veo Estás invisible, capullo Ay Eres un brujo Que va a morir en la lava El pobre Sube aquí, anda Que no quiero perder los objetos Aunque posiblemente Si sueltas uno bueno Tenga calidad superior Y esos no se destruyen en la lava Pero Te voy a tener que ayudar a morir Y al final Que vas muriendo muy lento A ver Ven aquí Ven aquí Pues nada Te ayudará a morir ¿Qué me ha soltado? Nada, ¿no? No Todo se ha destruido Así que no era nada importante A ver Justamente Uno aquí con la muñeca Del guía Que me viene bien Porque Podría obtener El accesorio ese de mago Que te aumenta el daño Cuando estaba aquí ¿Dónde he visto yo? La adamantita Supongo que sería eso de ahí Lo que pensaba que era adamantita Pero no lo es Vale Pues voy a continuar bajando Por el infierno Revisando todo bien Otro de estos aquí Otro warlock Caña, 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 caña Creo que mejor con este otro Me pongo así a su altura Y venga Nada Solo oro Solo oro y dinero Vaya basura Pues eso Voy a buscar por aquí A ver si encuentro Por favor Quiero A la mantita De la verdadera No de la falsa Que veo por ahí ¿Este quién es? ¿Un héroe de Lumeli? Así Pues también me lo cargo Y tengo el inventario Lleno de basura ¿No? Básicamente La flauta Me la suelta este El capullo La flauta de madera Eso lo tiro Eso lo tiro 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 Tú muérete Esto lo tiro La corona Esta no sé si la tengo ya Pero la voy a guardar de momento Y el tamaño este Da igual Realmente en el escudo Porque creo que la La posición donde lo pongas No afecta realmente Visualmente se ve que lo mueves Pero al final La armadura te la suma igualmente Así que Creo que no afecta Vale Esto sí Y este Murciélago me indica Que por aquí arriba Posiblemente hay hollow ¿No? Así que ya que busco Si puedo conseguir almas Mejor que mejor Esto es cobre Sí o sí Eso de arriba Sí que es a la mantita Esta vez espero que sí Igual si cambio el tipo de iluminación A una blanca Claro Es que con este Es con el que peor se ve Con el trippy Es porque brilla mucho más todo Que es el que tenía yo A ver Este es el normal creo Este es el blanco Que se diferencia mucho mejor también Este es el retro Que es como el blanco Pero se ve más amplio Y este es el trippy Que como se ve Los brillos son Muy coloristas Voy a dejar El normal Voy a dejar Ahora mismo Normal Déjame en paz Madre mía Este es el normal A ver Ahora mismo estoy viendo Como si eso de arriba Lo que está justo encima Fuera rojizo Pero eso Cuando lo he cambiado Era cobre Aquí yo creo Igual se ve mejor Y así Igual mejor Hace unas cosas un poco raras Con el retro No sé yo Pero bueno ¿Me queréis dejar por favor? Que haga mis cosillas Malditos Sims Bueno Al menos me da el alma Vale Pues ese que está ahí arriba Yo creo que es cobre Pues nada Utilizaré el rayito Que lo tengo ahí Cogiendo polvo Y ese otro No sé si será hierro O es Adamantita Depende del tipo de iluminación Que ponga Cambia muchísimo Esto es un caos No sé No sé No sé Yo creo que esto es cobre Sí Sí es cobre Sí Y eso de ahí arriba Lo otro Puede ser adamantita Puede ser hierro Los brillos Son un poco raros A veces Así que no tengo ni idea Lo veremos en breves Aquí es cuando me venía genial La lanza Y de hecho estoy por ir a cogerla Y dar lanzazos Para ver Qué es cada cosa Pero no sé Cuando hice La serie del Terraria normal No me costó tanto diferenciarla Al principio un poco sí Pero luego Le pillé el truco Y no me costaba tanto Esto es hierro Yo creo que es por eso Porque andado jugando Con las iluminaciones Y algunas son un poco Extrañas Y sé por qué lleva espada No sé por qué llevaba espada No he podido ver su nombre Ha muerto enseguida Otro héroe de Lumelia Me llevo el alma Y vamos a tirar por aquí No, de hecho son dos héroes De Lumelia Pues nada Fuera Eliminados Ah, me han soltado su pelo Incluso El estilo de peinado Del héroe de Lumelia Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera 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 Tampoco quiero dos coronas Para nada Con una me sobra Y el pelo del tío Y se lo dejaré De momento